Yo me acosté a la vida Que jamás iba a llorar A veces hice trampas Para poder ganar Nací para triunfar Nunca pensé perder No sé qué me pasó Me he vuelto a enamorar Ahora siento morir Tanto pensar en ti De lo que era antes Ahora nada soy Yo me acosté a la vida Que jamás iba a llorar Nací para triunfar No nací para perder Yo le aposté a la vida Nunca pensé perder Que jamás iba a llorar No sé qué me pasó No sé qué me pasó No sé qué me pasó ¿Por qué mi amor? ¿Por qué me hiciste sufrir? No sé qué me hiciste sufrir 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 Gracias por ver el video.